Hey chicos, en esta ocasión les traemos, estoy muy feliz de presentarles esta colección que tenemos aquí que es la colección de Jujutsu Kaisen, en este caso tenemos todas las estampas a pegar y así es como venden este pack aquí pueden ver que tenemos ya el álbum este pack contenía tres cosas, tres artículos, viene el álbum vienen todas las estampas a pegar de la colección y contiene tres posters, aquí podemos ver a Goyo este poster se ve genial, la verdad que se ve muy chido este también te lo dan te dan aquí a este Itadori con Majito y aquí está, no me acuerdo como es, Nanami creo aquí también lo podemos ver, también está muy muy chido y por último te viene este donde vienen más personajes viene Itadori, Goyo, Nanami, Fushiguro y Novara vienen todos, se ve muy muy chido también este poster vienen estos tres posters de los regalas en este caso este álbum es de la editorial Majestad Editorial esta editorial es de Perú, es peruana esta colección es peruana, aquí vemos la parte de atrás y este álbum solo hace conocimiento de la primera temporada entonces bueno, los que ya la vieron ya salió la segunda temporada la verdad es que está muy chida también este álbum abarca solo la primera temporada y bueno, aquí está el pack completo de todas las estampas así que bueno, las voy a ir acomodando y pues vamos a ir conociendo el álbum a detalle mientras también vamos pegando las estampas que la verdad está muy chido tiene unos personajes muy muy buenos y bueno, pues ahí pueden ver ya la primera la portada que está genial o sea, tiene unos detalles muy muy chidos el título, Jujutsu Kaisen 1 y aquí vemos este poder de Itadori que se ve genial y aquí el ojo de Tsukuna así que bueno, sin más que decir voy acomodando las estampas para irlas pegando y bueno chicos, como pueden ver esta es la hoja número 1 pero les quería hacer la comparativa del tamaño del álbum es un álbum bastante grandecito ahí se pueden dar cuenta es la comparativa con el de la Copa América es mucho más grande este y la estampa también es algo grandecita pero no tanto aquí tenemos una estampa de Minecraft y vean el tamaño también es muy... no tan pequeña tampoco y por detrás les enseño ahí viene el número para ir pegando se ve muy muy chida la imagen todas vienen exactamente igual en este caso no vienen sobres porque pues es la colección ya completa y ahorita les enseño los hologramas la verdad están súper chidos estos hologramas como les comentaba ya en varios videos me recuerdan mucho a mi infancia de álbums son muy parecidos pero bueno empezamos con este álbum aquí como podemos ver la imagen de fondo amarilla se ve genial y aquí vemos a Sukuna, a Itadori y de este lado también y aquí vienen algunos datos en este caso te van narrando las partes de la serie conforme va empezando la verdad es que está muy chido este álbum así que bueno comenzamos a pegarlo y vamos viendo cómo está y bueno aquí ya vemos estas estampas pegadas pero les quería mostrar antes de pegarlo el holograma ahí pueden verlo la verdad es que se ve muy genial es Itadori y tiene como una parte ahí de relieve se ve muy muy chida la verdad es que se ve estupenda la voy a pegar aquí este si vienen bastantes hologramas eso me gustó mucho de este álbum si los que ya vieron la primera temporada la verdad está muy chida este el álbum pues se centra en esa temporada y tiene un diseño bastante chido ahí les voy a ir mostrando en este caso pasamos a esta hoja que es de Megumi Ushiguro en este caso la parte azul hace que se vea estupenda y aquí esta parte este diseño de él con los lobos está genial la verdad que si es un deleite de diseño esta esta colección así que bueno vamos pegándola para que ustedes vean como se ve ya pegadita y bueno les voy a estar dejando ahí las imágenes de los hologramas que la verdad están geniales y las vamos a ir pegando así ya como pueden ver ya pegamos las demás estampas y pues la verdad es que está genial ahí te cuentan un poco de la historia de Ushiguro aquí estoy muy tantito aquí estoy medio nervioso porque lo quiero pegar extremadamente bien para que quede muy muy chido y aquí vemos este holograma de Ushiguro que se ve estupendo se ve muy muy chido lo voy a ir pegando entonces este les digo la verdad es que está muy muy padre este álbum me encantó el diseño de las hojas le da un plus la verdad es que si le da un plus muy muy fuerte pero bueno ahí podemos ver ya como estar todo lleno se ve muy chido la verdad es que se ve muy muy chido aquí vemos el dedo de Sukuna pero está genial como nos da la siguiente hoja y aquí vemos a Novara en este caso el color naranja también hace que se vea estupendo creo que va a haber un holograma por hoja entonces eso está muy muy chido y el diseño de aquí de Novara se ve genial así que bueno voy a ir pegándolas para enseñarles y aquí ya vemos pegadas estas dos hojas la 4 y la 5 que se ve muy chido y aquí vemos ya los hologramas están geniales están muy chidos también aquí vemos las maldiciones que van saliendo en la primera temporada aquí está una estampa muy chida que es Itadori comiéndose el dedo de Sukuna está genial vámonos con la hoja de Goyo en este caso aquí podemos ver el fondo morado está muy chido aquí vemos a Goyo con sus ojos se ve genial y aquí obviamente tapándolos y si se pueden dar cuenta en algo que no les enseñé es que la parte de sticker especial viene en la silueta de Itadori así que este detalle está genial también está muy chido así que bueno voy pegando las estampas para que vean qué tal se ve y amigos quería enseñar este holograma de Goyo que se ve genial se ve la verdad muy chido vamos a pegarlo vamos a pegarlo tenía que haber un holograma de Goyo y este se ve genial se ve muy chido lo voy a tratar de pegar perfecto porque creo que es perfecto ahí está y ahí vemos las hojas completamente llenas que como les digo la verdad se ven muy chidas vamos a darle la siguiente hoja y aquí vemos a Sukuna y Goyo en esta posición que se ve estupendo se ve muy chido y el fondo está entre como color rosa un poquito más fuerte casi llegándole al rojo pero se ve muy muy chido así que bueno voy pegando para que vean qué tal se ve ya con todas las estampas pegadas y les quería enseñar este holograma de Itadori como que se convierte en Sukuna o entra en Sukuna la verdad que está muy muy chido se ve genial este tipo de holograma me he gustado mucho se ven muy padres y aquí vemos al director al director de la escuela de hechicero entonces la verdad es que contiene unas imágenes estupendas está muy chido así pueden ver ya completamente llena la hoja voy a cambiar de página para que veamos cuál es la que sigue aquí vemos a los estudiantes de la escuela en este caso es Maki Panda y Inumaki la verdad que ya les había comentado yo que el color verde es mi color favorito y en específico en estas hojas para mí se ve estupendo me gusta mucho este diseño que le pusieron y color se ve genial así que bueno las voy pegando y aquí les quería mostrar esta imagen de este no vara perdón se ve muy chida en holograma y en la parte de donde venía ella creo que no venía ningún holograma lo pusieron hasta esta parte pero bueno la verdad se ve genial me gusta mucho como se ve y lo voy pegando un espacio perfecto entonces así ya vemos llena esta hoja que se ve estupenda se ve muy muy chida así que bueno damos la vuelta y aquí en este caso tenemos aquí la escuela de kioto en este caso son los de tercer grado que es a hoy todo nishinira y noritoshikamu entonces bueno voy a ir pegando también pueden ver el fondo azul que se ve muy chido así que voy pegando las estampas para que vean como queda al final y aquí ya está todo pegadito y pueden ver que se ve muy muy chido y recuerden que si les gustan este tipo de colecciones y quieren que traigamos más a este canal dejen su comentario revienten el botoncito de like y suscribanse también para que traigamos más colecciones así de anime y bueno que la verdad las colecciones de anime muchas de ellas vienen de perú así que bueno suscríbanse ahí está el botoncito de suscribirse y pasamos a esta parte y aquí en esta en estas páginas vemos el fondo amarillo que también se ve muy chido queda muy chido también y vemos a kokichimuta que es de segundo año maizenin de tercer año y kasumi miwa también es de segundo grado igual de la escuela de kioto así que bueno voy pegándolos y ah y también se me olvidaba decirles que las estampas pues la verdad son imágenes del anime parece que no es algo imágenes únicas son imágenes tomadas del anime así que bueno la verdad es que está muy chido y bueno voy pegándolos y les enseño cuando ya esté pegado y aquí vemos el holograma de su cuna haciendo su expansión de dominio está muy chido pues se las quería mostrar es de genial así que bueno la voy pegando aquí con ustedes mientras les hago una pregunta déjenos en los comentarios si ya vieron aunque sea la primer temporada de Jujutsu Kaisen y quién fue su personaje favorito la verdad que mi personaje favorito es Goyo pero dejen ustedes en los comentarios quién es su personaje favorito así que bueno vámonos con la siguiente hoja y esta hoja también es de su cuna y el mismo colorcito rosa se ve muy chido voy pegando las estampas y aquí ya está completamente pegadito se ve muy chido aquí están las stickers especiales que se ven geniales pero bueno vamos a darle vuelta a la hoja y otra hoja en fondo verde eso me me encanta y vemos a Itadori acá de este lado así que bueno las voy a ir pegando y aquí vemos otro holograma de Goyo se ve estupendo me encantan estos hologramas ahí se los dejo a detalle un poquito y lo pego aquí con ustedes así que también para decirles si ya dejaron su like les recuerdo que pueden regalarnos su like nada más dándole al botoncito así que bueno aquí ya vemos todas las todas las dos hojas pegadas se ve genial y aquí en los datos que te van poniendo aquí prácticamente es conforme va la primera temporada no son datos curiosos sino te va explicando cómo va pasando la la primera temporada así que bueno la verdad es que está muy chido y bueno le voy dando la hoja para ver qué hoja nos toca en este caso viene una hoja con fondo morado de hecho no habíamos tenido y vemos aquí a geto anami y hobo así que bueno las voy pegando y para que vean qué tal se ve aquí si se pueden dar cuenta no pusieron ninguna estampa para no tapar este fondo que está genial así que bueno las pegamos y así quedó pero no sabemos que no todos son hologramas este este sticker normal se ve genial ahí vemos a Goyo haciendo su extensión de dominio está muy chido así que lo pegamos aquí y ahí vemos ya las hojas completitas así que pasamos a la siguiente hoja y aquí vemos a Majito y a Yoshino que es amigo de Itadori así que bueno con el fondo naranjita no nos había tocado fondo naranja y se ve muy chido así que bueno voy pegando y ya aquí están todas las pegadas las estampas pero igual les quería mostrar este sticker de nanami que está estupendo está muy chido así que bueno voy a ir pegando y también para recordarles que si ya dejaron su like así que déjenos un buen like ahí por favor y nos vamos a la siguiente hoja y precisamente es la hoja de nanami el fondo azul turquesa se ve estupendo y aquí están dos nanami bueno dos imágenes de nanami se ve muy chido así que bueno voy a ir pegando y aquí ya vemos pegada esta hoja de nanami está muy chido y como les decía no todos son hologramas esta estampa de nanami está muy chula se ve muy chida aquí vemos el resplandor azul se ve genial vámonos con la siguiente hoja y aquí vemos a este itadori kushiguro novara y goya así que bueno las pego y aquí podemos ver el holograma de nanami es como la estampa que les enseñe pero en holograma se ve genial me encantó este holograma voy pegándolo aquí con ustedes y ya dejaron su comentario de su personaje favorito de yujutsu kaisen recuerden que yo contesto todos los comentarios que me dejan así que los voy a estar leyendo por ahí así que bueno pasamos de hoja y vemos esta hoja en fondo amarillo aquí vemos a itadori su cuna y a majito hanami y hoyo juego perdón es que se confunde un poco su nombre pero bueno voy a ir pegándolas para que lo vean y aquí vemos ya esta parte estas hojas pegadas que también se ve genial se ve muy chido vámonos ya ya estamos por terminarlo y nos toca esta parte de majito y vemos el fondo color gris se ve muy chido de hecho no había no había estado este color de fondo así que bueno las voy a ir pegando y chicos aquí ya vemos por completo esta página se ve muy chida la verdad y nos vamos para la última página así que bueno la voy a ir pegando aquí vemos a su cuna y a majito entonces bueno la voy pegando y chicos aquí ya tenemos las dos últimas hojas pegadas por completo o sea que tenemos el álbum al 100% lleno pero quería comentarles que aquí tienen un pequeño error error de producción en este caso dice el enfrentamiento tío le pusieron la i de más el enfrentamiento continuará pero le pusieron la i así que bueno tenemos el álbum de Jujutsu Kaisen 100% lleno ahí pueden verlo la verdad es que se ve genial se ve muy chido pero bueno como les comentaba si les gustan este tipo de videos si quieren que traigamos más al canal de este tipo de colecciones revienten el botón de like recuerden que voy a estar leyendo todos sus comentarios y los voy a contestar así que bueno sin más que decir espero les haya gustado mucho esta colección la verdad es que a mí me encantó tiene un diseño espectacular el álbum la verdad es que se arrifó majestad editorial se arrifó mucho le doy un 10 a este álbum la verdad es que está genial y aparte estos tres posters que nos mandan también están muy chidos muy muy chidos así que bueno chicos si les gustó el video como les comentaba porfa regálenos su like y también suscríbanse recuerden compartir el video a quien quieran a un amigo a un primo a un amigo imaginario a lo que ustedes quieran y recuerden también ver nuestros videos que tenemos más colecciones también pueden buscarlos en el canal así que nos vemos para la próxima prospeakers danza suscríbete a la próxima